Estamos aquí a pocos minutos de comenzar la marcha en reclamo de justicia completa contra la impunidad junto a compañeros de sindicatos de base de CETERA, compañeros de la provincia de Santa Fe, de Ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, de La Pampa, organismos de derechos humanos, organizaciones, todos los sectores de compañeros y compañeras que hoy están en lucha reclamando por sus puestos laborales, todas y todos acá concentrando y pidiendo una vez más justicia completa, como lo hacemos desde el 4 de abril del 2007. Nuevamente Neuquén en la calle, nuevamente la comunidad exigiendo justicia completa por campus. Principalmente, bueno, decir todos nosotros y todas las organizaciones del país decir que la causa fue de Alba 2, no terminó.